5 de la mañana 5 de la mañana Hola que tal todos como estan? Yo soy Viola Trejo y esto, mis amores, es Viola Vlogs Bienvenidos a un nuevo video para este canal Chicos, oh my god Ahorita me encuentro en el aeropuerto de El Salvador El Monseñor Romero, creo que se llama Es que hace poco le cambiaron el nombre, no me juzguen Estoy emocionadísima porque, chicos, vamos para Colombia, parceros Estoy demasiado feliz porque este es el primer viaje en avión Que hago con mi hermana Jenny Realmente estoy muy, muy, muy feliz porque vamos con algunos amigos de la universidad también Y va a ser súper genial Nos vamos durante una semana enterita Oh my god Colombia, chicos Wow Es un pequeño paso para el hombre Pero un paso muy grande para la humanidad Oh my god Oh, que nervios Así que ahorita estamos en la sala de espera Estamos en el gate número 12, por cierto Esperando nada más Como faltan 30 minutos Pero los voy a dejar con unas tomas de lo que pasó antes de estar en este momento Hola, chicos Ahorita vamos a migración así que no los puedo grabar Pero cuando esté en la sala de espera les grabo Y ahí está Nena Nena está mega emocionada porque es su primer viaje en avión Mega emocionada, en serio Yes, niños Ya estamos aquí Oficialmente ya pasan por migración Y somos las primeras en llegar Con nuestros amigos Ay, chicos No puedo creer que venimos tan temprano Nuestro vuelo sale a las 8 y media Y son como las de la mañana Siempre llegando puntual Nunca impuntual Un dato súper curioso de Jenny Nena es súper puntual Y yo soy todo lo contrario Así que para mí estará ahorita Como hora y media más temprano Créanme que de verdad es un crimen Un crimen Pero bueno, llegamos a tiempo Pudimos pasar a hacer el prechequeo Migración y todas las vueltas que hay que dar Pero ya estamos aquí A tiempo Eso es bueno Y aquí vamos a estar esperando un buen tiempo Sí, chicos Esperando un buen tiempo Y yo acá Por si se preguntan Vamos a la Marcha de la Paz en Colombia Todos de blanco Ey, qué onda, bichajera de blanco De verdad Vaya niños, saluden Oli 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 Ola Alexito Ola Alexito Con los pilotos Venimos Literalmente venimos con los pilotos A hacer limpieza A venir Puchica Alexito Todos de blanco Cuando saliste arruinaste el video Así que Siempre lo arruinaste Miren Justo ahorita Nos estamos dando cuenta con Nena Que miren Osi Camisa blanca Y chaqueta Y ella También Tenemos el mismo outfit Oh my god De hecho todos mis amigos La mayoría andan de blanco Así que Si nadie se puso de acuerdo Es una marcha por la paz Esto es más o menos Como estamos ahorita Aquí tengo yo Mi maletita de mano Aquí tengo El estuche de la cámara Porque el otro lo perdí En Panamá El año pasado Por cierto Tengo la maletita de mano De Nena 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 Y Y pues yo amigos Si Eso es lo que está pasando En este momento Chicos Oficialmente Estamos abordando Colombia papá Ahí viene Alexito Y Walter Ex mejor amigo Ex mejor amigo Y mi loncilla Hola Chele Love you Grabanding como siempre Grabanding como siempre ¿Qué? Veo doble De las tres mellizas Siempre A quien me tocó ventana Yo por acá Dos puertos Sí Que emocionada Primero me pusieron a leer esto Porque aquí no tocó la puerta Porque estamos en los olivos de emergencia Y te ponen a estudiar cremoso Primer vuelo Y te dicen Cuidado Es tu primer vuelo Pero no se preocupe Pero lee esto Pero lee esto Por si explota el avión No, ni quiera Dios Todo va a salir bien El vuelo va a durar aproximadamente Tres horas Así que esperamos A las dos del mediodía Ahora Colombia Vamos a estar aterrizando En Bogotá Parcerito Yo creo que esa es la parte Que todos disfrutamos del vuelo J. Baby Me encanta que la zona sea así de chiquitita Se ve súper cute No, no, no Acabamos de aterrizar chicos Y estamos en Colombia Y solo yo Oh my God Oh my God Está haciendo un gran frío Dios santo Pero es hermoso Y tengo sueño No he dormido en dos días ¡Yay! Estamos en alegría señores Y donde están las mercaderas ¿A dónde vos? Vaya los dulces A la torre de Londres Vaya, vaya Este Walter Saludes Meli Un saludo normal Un saludo desde Colombia Ok, el avión está aquí Y cuando te bajas Tienes que subirte directamente En un bus Que supongo que te va a llevar Como a la parte del aeropuerto En donde puedes tomar tus maletas Pasar por inmigración Y todo eso Así que ahorita me voy a subir Porque nos dejaron En el otro transporte Nos traicionaron Sí, en el otro transporte Es por nuestros amigos Y nos va a tocar Irnos en este Ok, nos vamos subiendo ¡Yay! Está vacío Solo para nosotras Ok, amigos Tome asiento, amiga Así que ahorita Vamos a ir buscando A ver si llegamos A las maletas Y todas esas vueltas Y nos vemos en un momento Ok Desde donde estoy sentada Se puede ver exactamente Como las personas Bajan del avión Y luego Suben A ese transporte Ahorita está muy vacío Aunque en el anterior Se fueron todos Y nos dejaron a nosotras Dos aquí Solas O sea Un recorrido Por el aeropuerto El Dorado Gratis ¡Genial! Excelente servicio Colombia Cinco estrellas Me encanta esto Mucho, mucho, mucho ¿Qué tan lejos Tiene que quedar Para que te pongan Un transporte? No sé Bueno Creo que sí es mucho No lo hubiera caminado La verdad Sí Porque pereza Es hermoso Chicos No lo puedo creer Estoy tan feliz Ay Qué emoción Ahí nos dejó El busito Y Nena se llevó Un pasaporte Esto sí es un caos Niños Bueno Les cuento Cómo me va Después Sí Ya chicos No hay problema Ya tengo el pasaporte Todo bien Todo good Ahorita A inmigración Luego A retirar maletas Y ya estamos ready Con todo Pocos sentimientos Se comparan Con coleccionar Los sellitos Al pasaporte Oh my god Estoy tan feliz Eh 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 Colombia Farce Farce Chicos Oficialmente Ya pasamos migración Así que ya podemos decir Que ya estamos Oficialmente Oficiales En territorio colombiano Yay Estamos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá Y pues Nada Ahorita ya Creo que solo recoger Las maletas Falta El equipaje Y ya Todo ready 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 Y a buscar un Uber Que nos lleve pues Al hotel Si Y allá están las bandas Para recoger el equipaje Y vamos a ir a buscarlo Rapidito Esperamos a llevarlo Rápido Porque ya queremos Llegar al hotel Yo creo que vamos a descansar Un ratito Porque la verdad Venimos agotadísimos Al menos nena y yo Tenemos días Sin dormir Cuestiones de trabajo ¿Verdad? Pero ayer si nos tocó Por hacer la maleta Y todo eso A última hora Como siempre Según dicen los niños Ok A mi siempre me confunde Eso de cambio de manera De verdad que Es un caos Este Pero según dicen los niños Aquí en el aeropuerto En esta ocasión Está muy bien el cambio Así que Creo que nos va a tocar Cambiar aquí Porque según dicen O al menos para estas fechas Está un poco más caro En la ciudad Así que lo vamos a cambiar aquí Y luego de eso Pues a buscar Uber Y buscar ya el hotel Ah ya está saliendo Y el equipaje Vamos 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 Ay sí chicos Para que vivan Toda la experiencia Eso es lo tedioso Y en los vlogs Solo les enseño Unas cosas buenas Pero no Hay cosas tediosas Como esperar el equipaje Y eso Ay viene mi maleta J J J J J Ven lo que les digo Es tedioso Pero hay que hacerlo Ay es parte del trip Demonios Ahí está Esto será difícil Ok los chicos están hasta allá Y yo hasta acá Con dos maletas grandes Y la de mano Difícil movimiento Nueva actualización chicos Estamos esperando el Uber Está a 21 minutos Y qué caos Con el cambio de dinero En serio No sé cuánto me estoy gastando Siento que gasto demasiado Porque como aquí es en miles Entonces es como que El chip de mi cerebro Todavía no se acostumbra Así que Esperemos cambie En el transcurso del día Y qué frío Dios santo Qué frío Esto mierda Y todo lo que dijeron Del clima de Bogotá Es súper cierto Llegamos y estaba Un poquitito A un ladito Pero ahora está lloviendo Mucho Hola chicos ¿Cómo están? Ya estamos en la habitación Después de un gran Caos Dios santo Qué caos Hay Hay un montón De manifestaciones Que de estudiantes Que supuestamente De profesores Que se quejan Por sueldos bajos Un montón De inconformidades sociales Y oh my god Desde el aeropuerto Hasta aquí Tendríamos que hacer 10, 15 minutos Y terminamos haciendo Casi dos horas Dos horas O sea Entre vueltas Y tráfico Y todo eso Oh my god Guau Pero bueno Entre tantas cosas malas Pues lo bueno Es que ya llegamos Yay Les voy a estar enseñando Cómo está la habitación Bueno pues cuando entramos Es aquí como una pequeña cocinita Ay una pequeña refrigeradorcita Y aquí una salita común Súper súper bonito Que tiene un bonito Balcón Sí Dios santo Bogotá El hermoso Y por ahí tenemos a Steven H. Pianis Y yo le estaba comentando a ella sobre la manifestación que empezó a vivir Porque nunca Porque nunca lográbamos llegar al hotel Pero Prácticamente No era imposible O sea Vimos toda la vuelta a la ciudad Conocimos Todas las calles de Bogotá Y pues Sí justamente eso les estaba diciendo yo Que lo que nos pudo haber tomado 15 minutos Nos terminó tomando hora y media Casi dos horas Entonces Y dando vueltas en el mismo lugar Y complicándolo Y un estrés horrible De por sí El hecho de no estar en tu país Te genera como cierta cosita Pues sí verdad Aquí Y no digamos que haya tráfico Y todo eso Y más por causas Así que son manifestaciones Y eso Pero pues agradecido ya con el señor De que ya podamos estar en el hotel Lo importante es que estamos bien Exacto Y pues hemos escuchado que han habido Buenos disturbios Tirando bombas, lacrimogues Sí Y un montón de cosas Sí Es tan complicada la situación social Por lo menos estamos a salvo Gracias a Dios todos estamos bien Ya estamos en el hotel Y pues ahorita Apenas recién llegando Y a ubicarnos Y vamos a documentar Absolutamente todo Esperemos duras cargas Que vamos a estar viviendo Aquí en Colombia Sí chicos Ahí la moraleja es que No dejar que estos problemas sociales Pues este Siempre es bueno Reflexionar sobre ellos Y siempre es bueno Empatizar un poco Con los hermanos Suramericanos Pero Fuera de eso Siempre hay que tomar La parte positiva Y la parte buena Que es Disfrutar el viaje Conocer Recordemos que en los viajes No todo siempre es color de rosa Y en esta ocasión Tocó esto Pero esperemos que esto No impida el 100% Conocer esta bella ciudad De Bogotá Así que nos vemos al ratito Chicos Y nos vemos al ratito Esteban Bye 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 Bueno Ahí pudieron ver A un gran amigo Y bueno Les voy a seguir enseñando La habitación Bueno cuando entramos aquí Tenemos como dos habitaciones Una que es Aquí donde se van a quedar Dos de mis amigas Aquí Melita Y aquí Fatimita Aquí tenemos el baño Está pequeñito Pero tiene todo lo necesario Muy bonito Muy atendadito Muy aseado Muy limpio Y aquí tenemos el cuarto Del desorden No mentiras La habitación de nosotras con Nena Elegimos esta porque la cama es junta Y yo amo a mi hermana Y hace frío No mentiras ¿Y por qué? Y porque tenemos pues vista aquí a la ciudad Y yo amo a despertar con estas vistas Así que bueno chicos Solo me dan Quiero ver Unos minutitos Para acomodarnos Instalarnos Y queremos ir a comer Y lo voy a llevar conmigo Obviamente Nos vemos al ratito Ya